Estás escuchando El Dólop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. No sé cómo lo logré, pero tengo un eructo atorado y no se me salió, güey. Me siento orgulloso de mí mismo. Bien hecho. Más con estos malditos micrófonos que captan todo, güey. Disculpen cuando pasa eso. Es difícil. Sí, es difícil. Hay unas peleas que no se pueden ganar, como aprenderemos hoy. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandibula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran. No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va? Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, sí. 6 de julio de 1875. Roger Babson nació en Gloucester, Massachusetts. Que no sé si es Gloucester o Gloucester, porque es de esos... Gloucester, ¿no? Era parte de la décima generación de Babsons que nacía en esa ciudad. El padre de Roger era dueño de una tienda de productos secos. Ya hemos hablado de los dry goods, que eran así todo lo que literal no estuviera mojado. Desde telas hasta granos, cereales. Tiempos tan sencillos, ¿verdad? Sí, hermano. O estaba seco o estaba mojado. ¿Qué quieres? Seco o mojado. Es lo que existe. Ahí Roger pasó muchos días aprendiendo prácticas comerciales y de inversión, conversando con su padre. Roger llegó a rechazar los valores de la, cito, aristocracia del bacalao de su ciudad. Si hay una aristocracia que puede respetar, es la aristocracia del bacalao. Qué cosa tan asquerosa, güey. Pues es que es este, digo, el bacalao como lo conocemos aquí en México es como se prepara sobre todo en el sur para las fiestas noideñas. Pero es el cutfish, güey. O sea, lo hemos comido como fish and chips en otros lugares sin problema. Sí, exactamente. Es como lo cocinas. No es así. No sé por qué tiene color naranja a veces. ¿Cómo se llaman esas verdes? ¿Olivas? ¿Olivos? Aceitunas. 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 Porque se lo, o sea, se prepara como si todavía estuviéramos en los 1700. Y tuviéramos que prepararlo de una forma que nos durara meses para sobrevivir una travesía a otra civilización. Eso tiene todo el sentido del mundo. El punto es que aquí había un chingo de bacalao y había como toda la sociedad, así la élite, eran puros herederos de bacalao. Entonces dijo, mi madre, yo creo en el valor de la... O sea, Roger, el príncipe del bacalao. Mucho gusto. Bienvenido a mi estanque. Y dijo, no sé si imaginarme a Roger como un bacalao o como un güey que tiene un chingo de bacalao en su estanque. Los dos. Su padre tuvo sexo con una bacalao. ¿Es bacala? Bacalao, no. Bacalady. Uh, nice. Este güey dijo, bueno, la chinga del bacalao creó en el valor de la autosuficiencia. Así que en el verano de 18... Perdón. Y luego en el verano de 1893, la tragedia golpeó a la familia cuando la hermana de Roger, Edith, a sus tres años, se ahogó en un río cerca de su casa. Oh, no. Se vengaron los bacalaos. Sí, la distocreciación. Esa guerra del bacalao contra los humanos. Dijo así, tenles pastel. Los bacalaos se revelaron. Roger obviamente estaba, más que triste, estaba muy enojado por la pérdida de su hermana. Después de la preparatoria, Roger solo quería dedicarse a los negocios. No le interesaba ir a la universidad. Pensaba que las escuelas simplemente enseñaban lo que ya se había logrado en lugar de ver hacia las posibilidades futuras. Él creía que los profesores y los grandes, este... Las grandes mentes de las escuelas y las universidades habían fallado en prever la llegada de automóviles, aviones, fonógrafos y todos los demás inventos. Estos güeyes no tenían ni idea de lo que se venía de la revolución. No está mal. Ajá. Pero debido a los deseos de su padre, Roger terminó estudiando en MIT. ¿Qué? ¿Ya existía MIT? Sí. ¡Wow! Si no saben qué es MIT, pues es la universidad donde salen todos los nerds. Estaba en Massachusetts, el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Ahí fue donde se enteró de la existencia de Sir Isaac Newton. Y Roger quedó muy impresionado por los descubrimientos de Newton. Tuvieron un profundo efecto en su manera de pensar y en el transcurso de su vida. Después de graduarse de MIT y de hacer una breve carrera como ingeniero, se dio cuenta que no quería dedicarse a eso. Y decidió intentar hacer carrera en el mundo de las finanzas. Ok. Fue contratado para trabajar para una empresa de inversiones en Boston, donde aprendió sobre la bolsa de valores. Y cuestionó los métodos de su empleador y los precios que le cobraban los clientes. No estás invirtiendo en GameStop, idiota. No tienes idea de lo que va a pasar. Si no tienes idea, los profesores no tienen idea de que en 100 años van a haber unos chavitos ahí. Que le van a partir la madre a Wall Street. Sí, o sea, me dijo, a ver, o sea, no me gusta lo que estás haciendo, le estás cobrando mucho a la gente por lo que estás haciendo. Entonces lo despidieron. Por hacerla de pedo. Roger luego estableció su propio negocio vendiendo bonos de inversión en la ciudad de Nueva York y en Worcester, Massachusetts. Pero en 1900 regresó a Boston para trabajar con otra firma inversionista. Luego conoció a una mujer y eventualmente se casaron. En 1901, Roger contrajo un resfriado del cual no podía deshacerse. Estaba enfermo, parecía que no se le iba la gripa. Y aunque no se sentía bien, hizo un viaje de negocios a Buffalo. Pero al final del viaje su salud empeoró mucho. Desafortunadamente tenía vampirismo. Oh, consumption, tuberculosis. Su esposa y su médico trataron de ocultarle la verdad, pero él se enteró. El pronóstico no era bueno. ¿Qué cuando vomitó un pedazo de pulmón? Yo creo. No, 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 es normal, es la nueva gripa. Es un resfriado, nada más si estás a aire fresco. Eso es todo, nada más. El pulmón se salió de ti porque estaba buscando aire fresco. Entonces tú no le das aire fresco al pulmón. El pulmón lo va a buscar por su propia cuenta. Escucha a tu cuerpo, tienes que escuchar a tu cuerpo. Y el pronóstico no era bueno. La tuberculosis ya estaba, ya había invadido un pulmón y comenzaba a atacar al otro. Los médicos le dijeron que no sabían si iba a sobrevivir. Para la mayoría esto habría sido una sentencia de muerte. Le dijeron que si saliera, que saliera al aire libre, que descansara y se alimentara bien. Y él siguió esas órdenes estrictamente, pero decidió luchar contra la enfermedad con todo lo que podía hacer. En ese momento era muy común que las personas con tuberculosis se fueran a vivir al aire libre en el suroeste, pero Roger permaneció en Massachusetts. Y todavía necesitaba trabajar, pero no podía hacer trabajos extenuantes porque ya nomás tenía un pulmón. O sea, no podía hacer esfuerzo. Así que decidió iniciar un negocio de inversión fuera de la ciudad, en Wellesley Hills. Y comenzó algo que se llamaba Badson's Reports, que fue la primera como revista o el primer boletín financiero de los Estados Unidos. El primer boletín de análisis financiero era análisis de acciones y bonos de inversión y lo vendía por suscripción mensual. Él sabía que cada casa de inversionistas tenía su propio grupo de estadísticos que estaban estudiando y todo ese pedo. Y dijo, si yo puedo proporcionar ese recurso, pues yo les van a pagar mejor a mí porque es por suscripción y no tienen que pagarle a todo su departamento. Y tuvo razón. Una sola revista para tener acceso a toda la información. Ayudó a revolucionar la industria de servicios financieros. Las empresas empezaron a contratar sus servicios y le empezó a ganar un chingo de dinero. Y logró hacer todo desde casa, evitando la vida de oficina y el aire sucio de la ciudad. Home office en los 1900s, güey. Este güey está cabrón. Así de cabrón, así de visionario era este güey. A menudo trabajaba en invierno con las ventanas abiertas. Ahora, es Massachusetts, güey. Es un chingo de frío. Sí. Incluso cuando estaba la temperatura bajo cero, pero necesitaba aire fresco, sino su pulmón iba a salir a buscarlo. Entonces tenía una expedición. Se iba a ir de expedición, ajá. Iba a usar un pulmoncito con su gorro de castor, güey. Su pemicana a un lado comiéndose. Comiendo cosas secas. Dry goods. Granola norteña. Dice que su secretaria a veces estaba ahí con él, güey, y tenía que ponerse un abrigo así enorme, capucha y guantes. Y para poder escribir, o sea, como se le entomían las manos, usaba un martillo de goma para... ¿Es guay? Para teclear en la máquina de escribir. Y yo tenía que calentar las manos en la estufa cuando estaba escribiendo la tesis y estábamos a menos 22 sin cómo calentar la casa. Eso, el martillo estaba brillante. No me acuerdo dónde fue, pero hace poco vi un video de un güey que se le congelaron las orejas. Ah, sí lo vi. Que salió un ratito al carro que se le quedó. En Canadá, ¿no? Ajá. Pero estos inconvenientes lograron, o sea, que tenía que vivir la secretaria. Y Roger, pues también tenía frío, güey, pero tenía tuberculosis. Entonces dijo, me la voy a pelar. Y esos inconvenientes y esa fuerza de voluntad hicieron que Roger sobrellevara la tuberculosis. ¿Le ganó la tuberculosis? Ya ves, y la abuelita ahí está. ¡Pate, Roger! El frío te va a dar tuberculosis. Salió con el pelo mojado y le dijo al mundo, ¿qué pedo, güey? No, me voy a morir. El éxito de Roger cada vez era más increíble. Entre 1910 y 1923, se volvió habitual que escribiera columnas para el Saturday Evening Post en New York Times. fundó Babson College en 1919, que era una escuela de negocios para aspirantes a CEOs. O sea, ¿quieres ser presidente de una compañía o algo? Aquí te enseñamos cómo. Porque ese güey no creía en todo el desmadre de que tienes que aprender. Si quieres hacer negocios de esta forma, vienes y aquí te enseñamos. Y aquí te enseño exactamente cómo está el pedo. Yo sé cómo. Exacto. Se convirtió en un hombre bastante reconocido en Estados Unidos. Siendo ahora un hombre muy rico, comenzó a invertir su dinero en empresas que pensaba que beneficiarían a la humanidad. Aplicó la tercera ley de Newton a la economía y creó la tabla de indicadores económicos de Babson. La tercera ley de Newton es para toda acción en una reacción. Ajá. Y en septiembre de 1929, predijo la caída del mercado de valores que iba a pasar el mes siguiente, usando esa técnica de aplicar las enseñanzas de Newton a la economía. Si a estas pendejadas les va a caer esta pendejada. Sí. Estás ahí rascándole los huevos al tigre, el tigre te va a morder la cabeza y se va a morir la gente. También le gustaba grabar palabras en piedras. Algo que hizo durante la Gran Depresión del 29 para darle trabajo a gente. Hizo un pequeño proyecto de obras públicas. Contrató a cortadores de piedra para grabar mensajes inspiradores en rocas en un parque en Cluster, Massachusetts. Oye, no me quiero emocionar con este vato porque es el dolo, güey, pero está bien verga este, güey. Lo voy a decir hasta aquí. Todavía no conozco toda su historia, pero hasta ahorita, qué chingón pato. De príncipe el bacalao a darle trabajo a cortadores de piedra, güey. ¿A quién le daré trabajo? De renunciar. Cortadores de piedra. De renunciar a la realeza del bacalao, güey. O sea, todo ese dinero. Queda de lo ver bien culero, pero de todos modos es un chingo dinero. Tienen que ser mucho dinero los que hacen el bacalao para poder comprar perfumes que tapen el olor a bacalao. Sí, claro. Ahí en Cluster todavía se pueden ver en los hiking trails, así en donde vas a hacer senderismo. Todavía puedes ver algunas. Dicen que algunas no están como así tan accesibles, pero puedes subirte y verlas. Eran varias piedras. Unas decían bondad, otras decían ayuda a tu madre. Había una que decía get a job, así que busca trabajo. O sea, no solo inventó... ¿Qué era lo primero que inventó? Las cosas financieras. Las cosas financieras y Reddit y eso, sino que Etsy también. Sí. Les dio trabajo a artesanos, güey. Hasta cabrón. Continuó teniendo mucho éxito en sus emprendimientos comerciales. Así que en 1940 decidió que tenía mucho que ofrecer al país y se postuló para presidente de los Estados Unidos. No va a ganar. Como partido de la prohibición. ¿Qué? Ya se te cayó tu verbo. Ya totalmente. Perdí todo, güey. Todo. Pero quedó en cuarto lugar con el 0.12% de los votos. Obtuvo 58 mil. Solo 26 millones menos de votos que Roosevelt. ¿Era contra Roosevelt? Sí, güey. Pero Babson de todos modos quería dar a conocer sus pensamientos al público. Formó la oficina financiera de editores para distribuir sus escritos a diferentes periódicos. Y durante su vida escribió 47 libros cubriendo una multitud de temas. Pero siempre tenía un hilo común todo lo que escribía. Que las personas y la sociedad pueden cambiar para mejorar. Ok, se ganó. Mi respeto. También era amigo de Tomás y Edison. ¿Qué? ¡Fuck! Bueno, todos blancos y negros. Sí, sí, sí. La vida es una escala de grises. Y ladrones. Ajá, y gente... De la humanidad. Desafortunadamente, después de la Segunda Guerra Mundial, la tragedia volvió a golpear a su familia. Su nieto murió en 1947. Se ahogó, igual que la hermana de Roger. Su nieto se lanzó de una lancha para tratar de salvar a un amigo que se estaba ahogando y no lo logró. Una vez más, Roger estaba, más que triste, enojado por la pérdida. Y buscando una casa que estuviera a más de 100 millas de cualquier manto acuífero en el lugar, güey. Eso pensarías. O sea, dirías, este güey le va a tener miedo al agua, va a hacer algo en contra del agua, pero decidió enfrentarse con lo que consideraba su némesis de toda la vida. La gravedad. ¡Oh! Sí, es la gravedad de nuestro peor enemigo. Todo el tiempo que tenemos y la gravedad... Es el depredador Apex de los bebés, güey. De los bebés y de los celulares. De los celulares, ajá. Y del café de la mañana, de todo. Todavía no hemos inventado algo que nos ayude a sobrepasar la gravedad. En 1948 escribió un ensayo titulado La gravedad. Nuestro enemigo número uno. En el que reveló la razón por la que estuvo tan alterado por la gravedad durante toda su vida. Comenzó cuando su hermana murió en el río. Cito. Sí, dicen que se ahogó. Comillas. Pero el hecho es que no pudo luchar contra la gravedad que se acercó y la agarró como un dragón y la llevó al fondo. Ahí se asfixió y murió por falta de oxígeno. Y ahora su nieto había muerto exactamente por culpa de la gravedad. También es enemigo número uno. Por favor, dime que se ha convertido en una guerra contra la gravedad. Es un cañón antigravedad. Disparándole la gravedad todos los días. Maldita gravedad. ¿Te acuerdas que justo antes de empezar te dije que este güey era como un proto Elon Musk? Sí. Es un güey con dinero que empezó en finanzas. Elon Musk. Paypal, si no sabían, de ahí sacó su lana y luego se fue a hacer lo que quería. Este güey quería mejorar la sociedad a través de análisis financieros y decirles que pueden cambiar y que la gravedad es el peor enemigo. Elon Musk está yendo al espacio y dándonos baterías. Es impresionante. Sí, sí. No puedo odiar a este hombre. Go, Roger, go. Cito. Gradualmente descubrí que la anciana gravedad no solo es directamente responsable de millones de muertes cada año, sino también de millones de accidentes. Y rompimientos de cadera de abuelita. Caderas rotas y otros huesos. Así como numerosos problemas circulatorios intestinales y otros problemas internos que surgen debido a la incapacidad de la gente para contrarrestar la gravedad en un momento crítico. Que es una manera muy bonita de decir pues no pusiste las manos cuando te caíste a la verde. Sí. Muy buenos miles, bien animales espirituales. Tengo un chorro hablando del problemota que es la gravedad. Qué bueno que hay alguien que se interesó en este tema. Digo, es un problema grave, valga la redondez. Después de la muerte de su nieto, Roger se obsesionó por completo con los actos diabólicos cometidos por la gravedad. Pero la diferencia entre Roger y un güey raro que nada más le grita la gravedad cuando tira su celular como vadía es que Roger tenía un chingo de dinero. Yes. Y si la tuberculosis no pudo con Roger, no se iba a dejar tumbar por la gravedad. ¿Viste lo que sí? El hombre era un empresario exitoso, era director ejecutivo, así que iba a hacer todo lo posible para deshacerse de la fuerza de gravedad. ¿Qué? Para Babson la gravedad era inaceptable y debía cambiarse. Cito, parece que debe descubrirse algún aislante parcial de la gravedad que pueda utilizarse para salvar millones de vidas y prevenir accidentes. Y inventó el memory foam. Pues no exactamente. Vamos a cubrir el planeta con almohadas. Porque ahí más bien no estás protegiendo contra la gravedad. No, estás poniendo algo entre la gravedad y lo que te mata. Compró una empresa de Washington DC llamada Invention Incorporated. La única razón de esta compra, o sea, tanta lana de tener este güey que dijo, nada más voy a comprar esta empresa porque tenía tres investigadores que iba a poner a revisar las patentes que ingresaban a la oficina de patentes todo el tiempo. A ver si había algo que funcionara. Cito, los investigadores estaban constantemente atentos a cualquier máquina aleación, producto químico o fórmula que se relacione directamente con el aprovechamiento de la gravedad. ¿Qué digo? Hay que, o sea, si hemos aprendido a usar la gravedad a nuestro favor, sobre todo en el espacio, para ahorrar combustible, para calcular, si no, pues si levantas el satélite por allá, pues se va a ir para acá y luego ya agarra abuelito solo, ya no tienes cosas. El güey tenía una, o sea, a lo mejor tenía un pedo contra la gravedad en específico porque le quitó a los miembros de su familia, pero tenía, su corazón estaba donde tenía que estar. Estoy seguro, güey, que estuvieron así de chiquito, que tenía así su cono de nieve de nieve bacalao a los tres años y la chupó y se le cayó, desde ahí así inconscientemente creó y luego después se murió la hermanita y luego el nieto. Roger creía que un arnés de gravedad probablemente vendría en forma de una aleación de metal que actuara como un aislante parcial. O sea, el güey creía que podía encontrar la manera de hacer como un escudo antigravedad. O sea, como los ovnis. Pensando en tecnología ovni. Cuando se descubriera esa aleación sería una gran bendición para la humanidad. Ese mismo año, Babson estableció la Gravity Research Foundation o Fundación para la Investigación de la Gravedad. Es que eso tienen que hacer los millonarios del mundo, güey. Pensar allá y buscar cosas chingonas. O sea, es que llega el punto, digo, también es parte de la crítica a Bezos y a Musk. Tiene un chingo de lana y pueden preocuparse por cosas que la gente normal no puede preocuparse porque la gente normal tiene que preocuparse por seguir existiendo con el poco dinero que les pagan. Digo, no necesariamente ellos. Bueno, Amazon sí paga y tiene pedos laborales, pero a lo que voy es de que sí, o sea, está chido. Digo, Bill Gates lo ha hecho hace poco. Estuve escuchando un podcast que sacó Bill Gates con esta Rashida Jones y donde hablan así como que diferentes cosas y todo. Y Bill Gates ha matado como mil billones de mosquitos. Sí, man. Y el güey está agarrando como su dinero y lo está invirtiendo en causas y está chido. Pero también al escucharlo hablar de ciertas cosas me di cuenta del, o sea, aunque está haciendo cosas buenas, está a un mal día de ser un supervillano, güey. Igual que Bezos y Musk porque están completamente desconectados de la realidad. Ah, claro. Porque cuenta Bill Gates en uno de los episodios que se dio cuenta que, o sea, estaban hablando del cambio climático y está diciendo que me di cuenta que el cambio climático puede ser un problema cuando estaba sobrevolando Nigeria en mi jet privado y me di cuenta y me di cuenta que no tenían luz. Entonces dije, ¿cómo le hago para ponerle luz a esta ciudad para que todos tengan electricidad? Y luego me puse a investigar y luego me di cuenta que si les ponía plantas de carbono, de gas natural y todo eso, pues iba a contribuir a este pedo. Entonces dije que en realidad era mucho pedo lo del cambio climático y ya me puse a investigar y vi que sí era un pedote. Así es como llegó. Así es como llegó ese pedo, pero empieza con estaba sobrevolando Nigeria y vi que no tenían luz y pensé, si no tienen luz, ¿cómo les voy a vender laptops que usen Windows? Su Windows está haciendo un update. Ajá, güey. ¿Cuál hago para que no tarden tanto? Ajá, esa es la manera en la que llegan ellos a las conclusiones. Mientras un güey que no tiene luz en Nigeria nada más quiere tener luz, ver, no tropezarse mientras va a cagar en la noche. Son maneras muy... Que no se lo coma una hiena. Entonces sí, está chido que los millonarios hagan eso en vez de estar nada más acumulando dinero como pinches dragones medievales. Un Rothschild, uno de estos que no hacen absolutamente nada para el mundo. Mínimo, estos tienen, aunque sean delirios de... De grandeza y aunque ya... De un futuro visionario. Lo que sí quisiera saber es en qué momento de... O sea, porque ya salió un video de Jeff Bezos riéndose como supervillano, güey. A los cuántos billones de dólares aprendes a reírte si ves, es lo que me llama la atención. 3.2. 3.2. Yo diría que es un poquito más alto, güey. Necesitas 3 porque 1... 1 es así de que pierdes un dólar y ya no eres billonario. Entonces tienes que tener dos, pero ahí apenas eres un billonario. Al tercero, ya aprendiste a vivir como billonario. Cierto. Esa es mi... Esa es mi hipótesis. Este, el Gravity Research Foundation lo fundó en Boston, pero no en el Boston que conocemos. En el New Boston, que está en New Hampshire, que está a 100 kilómetros de Boston, Massachusetts. Y lo fundó ahí porque creía que estaría seguro en caso de que Boston fuera bombardeado en una tercera guerra mundial. Estaba yendo al futuro bien cabrón. Dijo, no, pues ya pasó esto dos veces. ¿Podría pasar otra vez? Entonces mejor me voy a un lugar donde no me van a bombardear. El propósito del GRF o del GRF era recopilar y difundir información relacionada con la gravedad y financiar proyectos de investigación acerca de la gravedad, sus efectos y sus posibles usos. Su objetivo principal era ayudar a impulsar el inevitable descubrimiento de un escudo de gravedad. Y el imperativo fundamental de la fundación era aprender todo lo posible sobre la gravedad con la finalidad de derrotarla. Qué verdad. Señor Roger, ya sabemos cómo hacerle para que los huevos no te lleguen a las rodillas cuando cumplas 70 años. Se fija aquí, con este escudo los testículos solo bajaron 3 centímetros en lugar de 7 que es el promedio nacional. El pedo es que en la fundación prácticamente nadie era experto en nada. Babson asumió que podría reunir a sus amigos ricos e inteligentes y que ellos podrían solucionar el problema de la gravedad. Porque eso es lo que sea como hombre de negocios, que es una buena estrategia. Dices, ok, yo tengo la lana, pongo a gente que sepa... Es lo que hace Elon Musk. Él tiene ideas y contrata a gente que le dice, necesito hacer un cohete que lleve a gente y regrese. Yo no hago eso, voy a contratar a las mentes más brillantes para que lo hagan. Yo nomás soy el visionario. Sí, pero aquí este güey mejor se juntó con sus compas. Él ya tenía este enfoque de así resolver sus problemas anteriores y desarrollar sus negocios. Y como hombre de negocios, él no sabía que causaba la gravedad, pero sabía que estaba en todas partes y que solo un tonto seguiría aceptando sus chingaderas. Está en todas partes esta chingadera. Los bacalaos, la gravedad. Pensaba que la gravedad se estaba desperdiciando porque lo único que hace la gravedad es tirar de las cosas en la misma dirección para su propio propósito y no para beneficio de los humanos. Si la electricidad, la luz y el magnetismo podían aislarse y controlarse, ¿por qué la gravedad debería ser diferente? Le parecía razonable encontrar una manera de controlarla. ¿Qué? Es que, o sea... Su lógica y paz para esos tiempos está muy chingona. Estamos hablando de... Acaba de pasar la Segunda Guerra Mundial, son los 40, 50. La fundación era una bestia que se levantó con lo que parecían fondos ilimitados y un fervor que parecía sugerir una falta total de conciencia de lo que era el enemigo. Pero él no estaba solo. Otros se le unieron. Por ejemplo, el magnate de los alimentos congelados, Clarence Birdseye, que fue de los güeyes que hizo que los alimentos congelados fueran ya súper populares, los industrializó, se convirtió en el administrador de la investigación de la gravedad. Birdseye también creía que un aislante podía descubrirse por casualidad a través de una investigación no relacionada. No sé si... Porque acababa de pasar lo de la penicilina que se descubrió por accidente cuando estaban buscando otra cosa, que a lo mejor dijo eso también podríamos encontrar algo por error. Así que se contactó con 2,500 laboratorios y les pidió a todos que estuvieran atentos a decir por casualidad algo ahí. Si un día algo se te cae para arriba, me marcas en chinga, cabrón. Pero en chinga. De hoy 10,000 dólares. Sí, güey, prácticamente. Estén atentos a una forma accidental de vencer la gravedad. Si sabes que estamos buscando la cura contra el cáncer, pero... O sea, sí se salió el tumor, pero flotó. Se fue a la estratosfera. Échamelo. También había muchas aves en el Gravity Research Institute, porque estaba la fundación y estaba el instituto. Es que el ave es el... Es el antítesis de la gravedad. ¿Y sabes cómo pasó esto, güey? Un día Thomas Edison y Babson estaban juntos platicando. Cuando de repente Edison pensó en voz alta cómo es que los pájaros volaran. Y Babson dijo, tal vez debería investigar eso. Oigo, contrató a gente que le enseñara a hablar a los pájaros, güey, para que les contaran el secreto de cómo vuelan. Casi. Lo que hizo fue juntar una colección de pájaros disecados. Más de 5.000 especies diferentes para tenerlos ahí en el instituto para estudiarlos. 5.000 pájaros. O sea, ¿cómo? ¿De dónde? ¿Cómo consigues? Si a mí ahorita me preguntas cómo consigo un pájaro disecado, pues voy a batallar. Pues aquí, pero vete al zócalo de la Ciudad de México. Pero de especies diferentes, no de las palomas. No, 5.000 palomas. Sí, no, 5.000 palomas que están ahí cuidando las... Ratas urbanas, ratas con plumas. Ratas con plumas, sí, bueno. Están ahí cuidando las esquinas de piratería y eso no. No usan halcones, usan palomas. Sí, de hecho son falsas, ¿no? Son drones del gobierno con los que nos espían todas las palomas. Sí, las palomas no existen. ¿Cómo era la teoría esa de que nada más era para cambiar las pilas a las palomas? ¿Qué fue lo que pasó, sabes? No me acuerdo. Estoy en vergas. En fin. Google en eso. ¿Cómo le cambiaron las pilas a las palomas? Recolectó sus pájaros disecados, los tenían estudiando, todo por... Por si las dudas, a lo mejor existe la posibilidad de que los pájaros fueran la clave para vencer a la gravedad. Es que esta verga, yo sí me veo con una bata de seda, mi pipa, mi gorrito de Sherlock Holmes, 5.000 pájaros, un whisky en la mano y caminando por horas viéndolos, güey. Viéndolos y hablando y teniendo un monólogo interno. Es que como vuelas... Sí, yo también te veo haciendo eso totalmente. Suéltame tus secretos. A las 3 de la mañana, llorando, electrocutándolo nomás para ver si eso hace algo. Te comes uno, a ver si eso te da algo. También necesitas comer suficientes pájaros hasta que flotes. No sé, pero sí me lo imagino. Claro, o sea, uno... A lo mejor por eso comemos pollo, porque los pollos no vuelan mucho. Sí, pendejos. Te editamos un pájaro que huele un chingo. Albatros o algo así que pueden durar como dos semanas volando. George Rideout era el presidente de la fundación y era la mano derecha de Babson desde hace mucho tiempo y se le ocurrió la idea de hacer un concurso anual de ensayos. Así como los que hacen así de... Pues muchas fundaciones y muchas cosas hacen para las universidades. Escribes tu ensayo de tal tema y lo metes a un concurso y te dan una beca o algo así. Entonces el ganador del concurso recibiría mil dólares. La idea era inspirar a las mentes científicas de todo el mundo a investigar sobre, cito, las posibilidades de descubrir algún aislante, reflector o absorbente parcial de la gravedad. Ahora, en ese tiempo un profesor de física ganaba alrededor de cinco mil dólares al año. Entonces mil dólares era un chingo dinero, era el 20% del salario normal de un profesor de física. En 1953 un doctor llamado Bryce DeWitt no le estaba yendo tan bien, así que... ¿Otro DeWitt? metió su ensayo y ganó. Entonces más empezaron a meter los ensayos ahí al concurso. Dos profesores de Princeton ganaron en 1954 un equipo de investigadoras de Cornel y Harvard en 1957 y el concurso de ensayo se hizo muy popular entre los investigadores porque era una manera como de hacer una investigación, presentar algo y ganarte una lana. Está bien vergas. Babson y Rideout también compraron todos los números de 25 años de la revista Time. Todos. A ver si encontraron algo. En estas revistas tenían que buscar correlaciones entre incidentes internacionales y las fases de la luna porque obviamente la gravedad de la luna también está tramando algo. Afecta a la marea. Sí, entonces era de... O sea, es... Agarraron... Imagínate ser ese practicante, que llegan un día con 25 años de revistas Time de todas las cajas. Que necesito que leas estas revistas y me vas a decir cómo chingados distraemos a la luna para que voltee para el otro lado. y se baje la gravedad. Empieza. Investiga qué le gusta más al conejo de la luna si le das el chugo a las zanahorias. A nivel físico, observaron la fuerza de la gravedad sobre el cuerpo para ver si afectaba el temperamento. Entonces, para resolver este misterio, enviaron por correo una encuesta a los suscriptores del informe de inversiones de Babson donde les pedían que pusieran su peso y si se sentían de acuerdo o en desacuerdo con diferentes declaraciones. Así una encuesta como de que no, pues peso tanto y este... Soy irritable. Algunas de esas declaraciones eran me encanta la comodidad física, soy un conversador poco impresionante o le gusto a las mujeres. Así de ¿qué tanto estás de acuerdo con que le gustas a las mujeres? ¿Qué tanto estás de acuerdo con que no sirves para hablar? Está medio fea esa. Es culpa de la gravedad. No es tu culpa. Es culpa de la gravedad. La gravedad está... La gravedad hizo feo. Tú abres la boca y luego la gravedad hace que las palabras se caigan al piso. Por eso no puedes hablar bien. Por eso te trabas también. A ti te voltea... O sea, la gravedad te voltea las letras. Te estoy diciendo yo estoy de acuerdo con este cabrón. La gravedad no es... No puedo creer. En 2020 la gravedad sigue rompiéndonos cosas y jalando boobies y testículos. Todo. Todo. La Gravity Research Foundation también publicó muchos panfletos. Por ejemplo, uno titulado Ayudas de Gravedad para Corazones Débiles que recomendaba aliviar la tensión de la gravedad en el cuerpo mudándose a una casa estilo bungalow o usando un bastón. ¿Te me gustó el bastón? Sí, el bungalow obviamente es idea de rico que dice ah, claro, tú vete a Suiza a una cabaña, güey, a estar en el aire libre. Vete a Suiza, güey, con bungalow. Te echas una ayahuasca, cabrón, y vas a estar chigarradada de la pela, güey. Había otro que se llamaba Gravedad y Postura que decía Cito, por lo tanto nos corresponde brindarle al cuerpo toda la ayuda posible para mantener la fuerza de gravedad adecuada usando el corcé adecuado. Oh. O sea, son ideas de los 50 filtradas a través de esta visión de quiero vencer una fuerza de la naturaleza. Sí, ahora son sillas para computadora bien caras para que la gravedad no te joda, la columna y las hemorroides. Ahorita llegamos a las hemorroides. Había muchas guías instructivas con títulos como Gravedad y Clima o Gravedad y Tus Pies. Las guías cubrían muchos temas y discutían sus relaciones con la gravedad. Se ligó a la gravedad con el resfriado común, los incendios en las casas, el insomnio, las malas condiciones de las cosechas, los úteros inclinados, el despido del general Douglas MacArthur, el encogimiento de los ancianos, la tuberculosis, las preocupaciones, las varices y las hemorroides. O sea, te tenías varices era porque había mucha gravedad. Pues sí, es por la gravedad, ¿no? Y había uno de los artículos que decía que las hemorroides simplemente son las varices del recto. ¡Oh, qué bonito! Pero si es la gravedad jalando la sangre hacia los pies y la gota, eso es. Y te chingas. La gravedad mandándote los diamantes de la carne que se vayan a tu dedo gordo. Sí, o sea, digo, el enfoque que tenía este güey es que este güey lo tenía en contra de la gravedad y sí hizo muchos estudios y muchas cosas, pero era, o sea, de entrada su postura era la gravedad es mala, güey. O sea, ese es el... Sí, está totalmente, no está pensando en cosas buenas como cagar gracias a la gravedad. Exacto. Cagamos. Para sorpresa de nadie, Babson también tenía otras ideas extrañas. No es como que fuera un güey normal que nada más creía que la gravedad era... ¿Cómo crees? Obviamente era un millonario excéntrico, güey. Algunas de esas ideas extrañas incluían un pescado cubierto de chocolate que rescataría la problemática economía de Gloucester. Sí, sé que, güey, están teniendo pedos para vender sus pescados. Cúbranos en chocolate, güey. Eso no tiene nada de loco, güey. No, güey. Come on. Todo cubierto de chocolate es mejor. Todo. Chocolao. Imagínate el bacalao con chocolate, güey. El chocolao, el chocolao. Sí, le haces su canción y todo. Pero ves, todo viene de sus tres años cuando se le cayó la nieve, güey. Este te va a gustar, güey. Bolsillos de pantalones forrados con asbestos. ¿Qué? ¿Sabes para qué? ¿Para que no se quemen? ¿O qué? Para evitar que fueras a quemarte tus huevitos al guardar tus pipas en tu bolsillo. ¡Es brillante! Digo, ahí no sabía que daba cáncer, pero es brillante. También existía su deseo de crear un departamento. ¿Quién se guarda la pipa prendida? Es que, o sea... Hay problemas en esos días de aquellos, ¿verdad? Pues es un problema de millonario. O sea, me la paso fumando pipa todo el día. Bueno, era muy común fumar pipa. Problema de fumadores de pipa. De fumadores. Ajá, pero era de, ok, no, pues, ¿qué hago? ¿Qué buen problema? Voy a forrar mis... ¿Cómo te fue hoy, Eduardo? No, súper chido. Nomás me quemé poquito los huevos. Ah, yo me los quemé a tierra y voy a ponerle poquitas ávila. Ok. Pero pinche gravedad ya tengo los huevos en la rodilla. Si alguien resolviera ese problema, porque ya con los pantalones de alfesto todo bien, pero los huevos siguen bajando. También Babson tenía el deseo de crear un departamento federal de entrenamiento de carácter que obviamente sería dirigido por el secretario de carácter. O sea, quería que el gobierno se encargara de forjar el carácter. Y sobre la paz mundial dijo, cito, porque todo millonario tiene que opinar sobre la paz mundial. La paz mundial vendrá solo cuando el espíritu de Jesús crezca en los corazones del hombre y cuando se enseñen los principios del control de la familia a las naciones súper pobladas y el poder latente de la gravedad se use con tanta libertad como el aire, el agua y la luz del sol. Que era como un Tesla sin los conocimientos. Pero no le gustaba pistear, pero era pro este anticonceptivos y le encanta el pescado con chocolate. Es un tipo es un millonario excéntrico de esas épocas. Ahora, en el momento, en ese tiempo, nadie estaba haciendo ningún trabajo de investigación con la gravedad hasta que Babson trató de domesticarla. me ponía platitos de comida. No sé, wey. Es que si distraes a la gravedad, de repente las cosas empiezan a flotar, wey. Distraes a la luna, wey. La luna es la que puedes distraer, la gravedad no. Cuando está distraída la luna, la gravedad no sabe qué pedo y entonces es cuando tírame esto para arriba, tíralo para arriba. Terminó trayendo grandes mentes al campo de la gravedad y digo, también no, no era chiste y tonto, pero bueno, lo único, wey, que estás teniendo física escuchando esto era para ti. El interés en el tema creció debido al dinero que le estaba metiendo a la fundación. El hombre que ganó el concurso de ensayo sobre la gravedad en el 53, después fundó el Instituto de Investigación de la Gravedad en la Universidad de Carolina del Norte. También intentó que otras universidades investigaran cómo aprovechar la gravedad. Parte de ese esfuerzo incluía el pago en la instalación de 14 monumentos en varias universidades y los monumentos tendrían palabras inspiradoras grabadas en ellos. O sea, las piedras que antes puso en el parque ahora se las mandó a las universidades. Le sigue dando trabajo a estos artesanos importantes para la humanidad que trabajan petroglifos y todo eso que van a durar miles de años muy bien por ellos. Sí, está perdiendo ese arte. Por ejemplo, en la Universidad de Tufts era un bloque de granito y tenía la placa que decía, cito, este monó... Mita la verga gravedad. Era un chiste muy básico, así. Me sentí mal inmediatamente en cuanto lo empecé. Así, no, no va a día. Puedes hacer una mejor persona. Puedes investigar al respecto y meterle dinero para ver si alguien encuentra mejores chistes en 25 años de la revista Time. Cito, este monumento ha sido erigido por el fundador de la Fundación de Investigación de la Gravedad, Roger W. Babson. Es para recordarles a los estudiantes las bendiciones que recibirán cuando se descubra un semi-aislante para aprovechar la gravedad como una fuerza libre y reducir los accidentes de aviación. Es que lo estoy mamando. Los egipcios, por ejemplo, tenían una antigravedad bullshit, así con vibraciones o lo que sea. Pudieron construir esas pirámides bien peladas, ¿no? Entiendo su pasión y entiendo su visión. A mí lo que me saca de pedo aquí es que puso el monumento a algo que todavía no existe. Y puso un monumento pesado que va a estar ahí y que va como que en contra. Lo hubiera hecho un globo de helio. Los monumentos iban acompañados de donaciones. O sea, el güey les daba su bloque de granito con sus frases inspiradoras y dinero. Pero se suponía que las donaciones tenían que invertirse porque ese güey hizo lana en inversiones y en un futuro usarse contra la gravedad, en la lucha contra la gravedad. Porque suponía que en años futuros habrían hecho más investigaciones y cuando el hombre tuviera una mejor comprensión facilitaría la conquista de la gravedad. Entonces dijo, ok, les doy esta lana, pero no la pueden usar todavía. Entonces todas estas madres hagan las picuditas para que cuando caiga la gravedad y la chinguemos en tierra ahí sigue que empalada y no la vamos a mirar pinche gravedad. Por ejemplo, las acciones de la Universidad de Tops se liberaron hasta 1989. Valían medio millón de dólares y los abogados tuvieron que encontrar la manera de poder desvincularlo de nada más usarlo para investigación antigravedad. Pero lo usaron para una buena causa y establecieron el Instituto de Cosmología. Ahora es un prestigioso Instituto de Aprendizaje para Físicos Teóricos. Cool. Babson murió en 1967 a los 91 años. Sin nunca haber conocido el Jojo, güey. Es el artefacto que vence la gravedad. Pobre vato, güey. Güey, no se lo chingó la tuberculosis, güey. Duró 91 años. 91. Fuck. Lamentablemente no tuvo la satisfacción de ver el merecido fin de la gravedad, pero Babson fue el hombre que ayudó a los físicos a volver al estudio de la gravedad gracias a su técnica de aventarles dinero a lo estúpido. Es que sí, la neta, los grandes avances es necesitas dinero para poderte dedicar no más a esas madres y necesitas a alguien que piense en una chingadera tan bizarra para esos tiempos que al buscarla empiezas a encontrar velcro, condones, penicilina, todas estas cosas. Hoy en día la investigación sobre la gravedad recibe fondos del gobierno. Existen conferencias y existen equipos que hacen experimentos. La base de la investigación de la gravedad ha evolucionado. El enfoque cambió de tratar de conquistar la gravedad o vencerla a simplemente tratar de comprenderla. Comprenderla, manipularla. El concurso de ensayos todavía sigue hasta la fecha. Ahora lo supervisa George Rideout Jr., el hijo de la mano derecha de Roger, y ofrecen premios de hasta 4 mil dólares. Wow. Entre los físicos ese concurso es bastante bien apreciado. O sea, la gente dice, ah, güey, sí, éntrale, o sea, está chido este pedo. Voy a entrarle con mi yo-yo. Eso suena terrible, güey. No tienes que hacer eso, güey, es meritocracia. ¡Un 4 mil dólares, Spinoza! ¡Un 4 mil dólares! Steve Carleff, un físico de UC Davis, ganó el concurso de ensayos en el 2007 y dijo, cito, es casi universalmente conocido entre las personas que trabajan en teoría. Gravitacional. Este concurso tiene un gran impacto porque anima a las personas que trabajan en el campo a dar un paso hacia atrás y tener una visión más amplia de su investigación. O sea, el pedo de abrirles la mente y hacerlos pensar en otras cosas, eso sigue vigente. Sí, qué chingón. La Gravity Research Foundation ahora tiene su sede a una milla del Babson College. George Jr. la dirige desde una habitación ahí en su casa, en su sótano, y ahora nada más hace copias de las presentaciones de los ensayos y se las envía a un panel anónimo de jueces porque él no les entiende, pues él no sabe nada. Ahora, algunos de los científicos que han ganado el concurso también han alcanzado éxito en otros ámbitos. Por ejemplo, Jacob Bekenstein, un físico teórico mexicano-israelí-americano. Es hijo de este israelí que nació en la Ciudad de México y luego a los 20 años creo que se fue a ir a Estados Unidos a estudiar allá. Contribuyó a los fundamentos de la termodinámica de los agujeros negros. No seas mamón. Todo por un güey que se le cayó la nieve de bacalón a los dos años. Ve el efecto mariposa de estas cosas. Entre los ganadores del premio del ensayo se encuentran varias personas que después ganaron premios Nobel de física. Como Julian Schringer, no, perdón, Julian Schringer, Martin Louis Perl, Gerard Hooft, Frank Anthony Wilsick, George Smoot y Roger Penrose. O sea, hay seis güeyes que ganaron el concurso de antigravedad y le ganaron el Nobel años después. Y una persona que ganó el concurso también de ensayos en el 71, quizá el científico más famoso de las últimas décadas, Stephen William Hawking. ¡No! 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 ¿Qué? Stephen Hawking entró al concurso, güey. ¿De gravedad? Ajá, pues escribió su ensayo y ganó. ¡Fuck! Nadie dude de este hombre. Y güey, si alguien podría tener pedos muy directos con la gravedad, sería Stephen Hawking. Güey, ¿quién iba a pensar que un... el príncipe de los bacalaos se hubiera seguido? Tal vez hubiera revolucionado el mundo del bacalao. Tal vez en México no tendríamos la porquería que es el bacalao de Navidad. Tal vez. Pero gracias a que dijo no, voy a hacer algo más grande que yo mismo. Stephen motherfucking Hawking. Es parte de todos. Bacalao. Parte de todos los reconocimientos de Stephen Hawking incluye en el concurso de ensayos de Babson. Y es que... Increíble. Todo el pedo del impacto que ha tenido es como abrir más la... Como esta curiosidad de científica. Y ya el estudio de la gravedad ahorita se usa más que nada en la física teórica para saber cómo se comportan los agujeros negros, para saber cómo se comportan muchas... La materia negra, la expansión del universo. O sea, el güey tenía... El güey nomás la tenía en contra de la gravedad por razones obviamente trágicas. O sea, perdió a su hermana y a su nieto. Pero el güey gracias a eso me disunió. Digo, estoy asumiendo pero de huevo que eso pasó. Obviamente. De ahí salió. O sea, en realidad estaba enojado por eso, pero... Dijo, sí, sí, también mi hermana y mi nieto. Me pedo. Pero sí ha abierto... Digo, aportó dinero. Todavía han usado las universidades para... O sea, dijeron, ok, vamos a estudiar la gravedad. O sea, parte del argumento que usaron los abogados era de, ok, queremos hacer un pedo de cosmología y estudiar la gravedad es parte crucial de esta disciplina. Entonces... Sí, pero entonces vamos a aventarle dinero a gente para que nomás piense, imagine, estudie, haga fórmulas, hipótesis y teorías y van a salir cosas. Sí. Y salió la teoría de los agujeros negros de Stephen Motherfucking Hawking. Así pasa, güey, de repente. Cuando un estudiante obtiene su doctorado en el Instituto de Cosmología de Tufts, se somete a una extraña ceremonia, se arrodilla y su asesor le deja caer una manzana en la cabeza. ¡Oh, oh, oh, oh! Con la esperanza de que... De que un día se caiga para arriba, güey. Sí, güey. Con la esperanza de que esto le inspire igual que inspiró a Isaac Newton. Ese güey amaba a Newton, bien cabrón. ¿Qué chico? Esta ceremonia se lleva a cabo frente al monumento de Babson. Hermoso. Y para los que no sabían, Newton escribió más libros sobre alquimia que sobre física. No más que los tenía escondidos porque él lo mataba. Pero esa es la historia de Roger Babson contra la gravedad. Roger Babson no me decepcionó, no me decepcionó nunca. Lo perdono. Una que otra diferencia ideológica por la época, pero en sí su propósito y su... Sí, su mentalidad y todo. Su drive, así la forma en que dijo esto es ridículo, pero ¿qué no es ridículo? Y no hay nada que no podemos aventar suficiente dinero para que mejores mentes que yo traten de resolverlo y a ver qué sale. Sí, está bien. Es una... Y le dio trabajo bajo a los 60 picapiedras que había en esos tiempos. Sí, traiendo esperanza a todos. Claro, suéltala, no te la fumes mejor. Grábale aquí que todo va a estar bien. Si quieren escuchar la versión en inglés, es el episodio 201 de The Dollop, Roger Babson's Fight. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba El Dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el badiablo. Y si no conocen su historia, se les va a caer la cara de vergüenza, pero para arriba. Gracias.